Con lo que soy, vengo ante ti, mi vida está en tus manos, tú malas. Tú sabes bien, Señor que soy, obstáculo en tu obra, sin mérito ni fuerza, pero tú me has querido asociar. Por amor a tu labor, y tenerme siempre junto a ti, siempre junto a tú y yo, Señor. Yo quiero ser tu servidor, yo quiero ser tu servidor, esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor. Señor, yo quiero ser tu servidor, vivir tan solo de tu amor, sentir la sed de almas, que me unen tu calor. ¿Quieres contar con mi labor, pudiéndolo tú todo y nada yo? Mira, Señor, mi corazón, y enciende en él el fuego que nace en tu presencia, pero tú me has querido asociar. Por amor a tu labor, y tenerme siempre junto a ti, siempre junto a tú y yo, Señor. Yo quiero ser tu servidor, yo quiero ser tu servidor, esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor. Yo quiero ser tu servidor, yo quiero ser tu servidor, vivir tan solo de tu amor, sentir la sed de almas, que me funde tu calor. ¡Gracias!